Primer libro de crónicas capítulo 8 Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Zbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto, y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abiud, Abishuán, Naamán, Ahoa, Jera, Zephufán e Irán y estos son los hijos de Ahoa, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Jeba y fueron transportados a Manajá, Naamán, Aías y Jera, éste los transportó y engendró a Usa y a Ayud, y Saharaín engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usín y a Bahara que eran sus mujeres, engendró pues de Ode su mujer a Jobá, Sibia, Mesa, Malkán, Jeús, Zaquías y Mir, estos son sus hijos jefes de familias. Mas de Usín engendró a Abitó y a Elpaal, y los hijos de Elpaal, Eber, Bizán y Semet, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ahalón, los cuales echaron a los moradores de Ega, y Ayó, Zasab, Jeremot, Zebadía, Arab, Ader, Micael, Ispa, Ijoa, hijos de Bería y Zebadías, Mesulán, Isquí, Eber, Ismerahí, Eslías y Jobab, hijos de Elpaal y Jaquín, Sikri, Sakti, Elianay, Siletahí, Eliel, Adaías, Barahías y Sinrat, hijos de Simeí e Ispan, Eber, Eliel, Agdón, Sikri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Ibt, Daías y Peniel, hijos de Zasab y Sancerahí, Searaías, Atalías, Jeresías, Elías y Sikri, hijos de Jerohán. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén, y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdom, Isur, Sis, Baal, Nadab, Hedor, Ahío y Zequer. Y Micloth engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquizúa, Abinadá y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib, Baal y Merib. Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joadá. Joadá engendró a Alemet, Asmabet, Isinre, Isinre engendró a Mosa. Mosa engendró a Abinad, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Aserricán, Bocru, Ismael, Seadías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esed, su hermano, Ulán, su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Alán, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín.